Gracias, amigas y amigos. La verdad que es el mismo cariño, entusiasmo y fervor que estamos sintiendo, que estamos palpando en todos y en cada uno de los lugares de Colombia. Y es precisamente ese sentimiento, ese anhelo de los colombianos que queremos el cambio y por eso el cambio es ahora. Sabemos que hemos vivido cuatro años, que hemos vivido cuatro años de una larga pesadilla, pero lo más importante es que el fin está cerca. Hemos hablado del cambio porque yo creo que el cambio es la llave para abrir la puerta hacia el próximo siglo. El cambio es la esperanza que tiene el pueblo colombiano. Por eso la responsabilidad de quienes estamos hoy aquí en esta tarima de volver a prender la llama en los corazones, la llama de la esperanza en los corazones de todos y cada uno de los colombianos. Cambio es la causa que nos une a la gran alianza. Cambio es la razón de ser de nuestra causa y por eso estamos aquí proponiéndole al pueblo colombiano el cambio. Y si hablamos de cambio, yo digo que hablamos de cambio cuando uno cambia, cuando uno quiere cambiar, cuando quiere cambiar algo, es porque no nos gusta lo que está allá en Bogotá, lo que está allá en el gobierno. Si hablamos de cambio es porque no nos gusta un gobierno que habló de empleo y lo que nos generó fue desempleo. Un gobierno que llamó a la que convocó la esperanza de los colombianos frente a la causa del empleo y lo que tenemos hoy es un millón trescientos mil colombianos más que están sin empleo en Colombia. Un millón trescientos mil colombianos que deambulan por las calles de Colombia sin tener un pan para llevar a su mesa, sin tener la posibilidad de pagar la educación de sus hijos, sin tener la posibilidad de pagar las cuentas de su vivienda. Por eso hablamos de cambio. Y cambio significa, como decía María Antonia Velasco aquí, cambio significa paz, paz con empleo y con justicia social. Porque si queremos que el país cambie, lo primero que tenemos es que traerle la paz a los colombianos. Por eso yo he insistido en que directamente dialogaremos con los grupos alzados en agua, que directamente dialogaremos con ellos para hacer la paz en Colombia, pero que eso no es suficiente. No solamente tenemos que buscar sentarnos en una mesa de negociación y estoy seguro que vamos a hacer la paz si no tenemos que ir más allá. Paz significa justicia social. Por eso tenemos que buscar reformas como le estamos planteando a nuestra sociedad, para que podamos tener un país con justicia social, un país más justo, un gobierno que vuelva a invertir en los sectores pobres y más marginados de Colombia, en salud, en vivienda e interés social, en educación, en fin, en los sectores más pobres. Y más marginados de nuestra sociedad. Por eso hablamos de cambio. Porque si a cambio significa paz, pero también significa empleo. Y si hablamos de paz, tenemos que referirnos también al campo colombiano. Decirle a los campesinos de Colombia que a ellos también les estamos tendiendo la mano. Y que si queremos definitivamente buscar el empleo en el país, es a través de la recuperación del sector agrícola y del sector ganadero. Que si alguien ha estado abandonado en este gobierno, ha sido precisamente el campesino. Por eso es al campesino a quien tenemos que tenderle la mano con crédito barato. Que nos permita tener la oportunidad de que la caja agraria y las entidades crediticias les presten la plata. No lo que está sucediendo hoy en día es que un campesino va a pedir el crédito de los 5 o los 10 millones de pesos, le piden fiadores, le piden cofiadores, le piden hipotecas, y resulta que si le sale el empréstito, que si le sale el préstamo, ya pasó el tiempo de la cosecha, inclusive el tiempo de la recolección. Por eso, tenemos que tenderle la mano al campesino. Este es un gobierno que ha abandonado absolutamente al campo colombiano, que lo ha dejado en absoluta miseria. Y yo propongo y digo, cuando estoy recorriendo el país, que hay que ver simplemente con las cifras, cómo y de qué manera está abandonado el campo. Inclusive, que si nos referimos a un plato típico nacional, y yo quiero referirme hoy aquí al ejemplo que he puesto en Colombia al caso de la bandeja paisa, que es un plato nacional que ha sido tal al abandono del gobierno, que hasta acabó con el plato de la bandeja paisa. Fíjense en ustedes, la bandeja paisa está hecha de fríjoles. ¿Los fríjoles de dónde vienen hoy en día? Los fríjoles vienen de Chile, no vienen de Nariño. ¿Qué es lo más triste? ¿De dónde viene el arroz? ¿El arroz de dónde viene? De por allá, de por allá del Asia. Viene de Singapur. Resulta que el plátano, el plátano, hoy lo estamos importando del Ecuador. ¿De dónde vienen los huevos? Los huevos vienen de Venezuela. ¿De dónde viene el ají? Bueno, el ají se lo trajo el gobierno, la verdad. ¿De dónde viene la papa? La papa hoy viene del Canadá, que estamos importando en Colombia. Y lo peor del caso, ¿de dónde viene la bandeja? La bandeja paisa viene de la China. Se acabó con el plato típico nacional. Este gobierno de Sanper y de Serpa, dijeron que le iban a generar empleo al campesino, pero le generaron empleo al campesino ecuatoriano, al campesino venezolano, al campesino chileno, y abandonaron al campesino colombiano. Por eso, tenemos que volver a recuperar el campo. Y por eso tenemos que invertir en nuestros campesinos. Por eso yo vengo insistiendo que en Colombia, los colombianos, los colombianos no queremos más helicópteros para fumigar. Queremos extractores para arar y recuperar el campo colombiano. Que por cada nuevo empleo que generen, por cada nuevo salario que generen, van a poderlo descontar del impuesto de la renta. ¿Qué significa esto? Esto lo que significa es que hoy los empresarios van a decidir si pagan impuestos o pagan un salario. Si pagan impuestos o le dan la posibilidad a una familia colombiana de que pueda comer y de que pueda vivir. Y por eso mismo, estamos proponiendo la rebaja de impuestos porque es con ellos como vamos a reactivar la economía. Y es rebajando los impuestos y no aumentándolos. Ayer yo veía con preocupación que el doctor Serpa, al igual que el doctor Samper, y aquí ya lo ha dicho el doctor Armando Bottenegro, son lo mismo, lo dijo Laureano Alberto y lo dijo también Parmenio, resulta que ellos dicen que hay que meterle la mano al bolsillo de los colombianos. Para salir de la recesión, que hay que aumentar los impuestos. Yo creo que es totalmente lo contrario y por eso yo he propuesto que tenemos que buscar la reducción del IVA. Y por eso yo he dicho que vamos a rebajar el IVA manejando el déficit fiscal del 16 al 12%. Porque el IVA es el impuesto que más pesa sobre las clases más pobres y sobre la clase media colombiana. Que si logramos rebajar el IVA, la gente va a tener más plata, la gente va a poder ahorrar, la gente va a poder invertir, la gente va a poder comprar. Y de esta manera también vamos a generar empleo, que es lo que necesitan los colombianos. Por eso hablamos de cambio. Por eso hablamos de cambio, porque no queremos más de lo mismo. No puede ser posible que el candidato del doctor Serpa esté recorriendo el país ofreciendo lo que en cuatro años de su gobierno ellos generaron, que fue desempleo y que fue pobreza. Por eso hablamos de cambio. Y cambio significa también que estamos cansados de un gobierno que nos prometió a nosotros inversión social. De un gobierno que le dijo a la gente más pobre y más necesitada de Colombia que iba a invertir en los sectores más pobres y más marginados. Ellos hablaron de lo que denominaron, si mal no recuerdo, el pacto social o el salto social, que terminó siendo el atraco social, el asalto social al pueblo colombiano. Ya lo digo aquí al senador Parmenio Cuella. Hoy en cuatro años del gobierno de Serpa y de Sanper, tenemos tres millones más de pobres en el país. Pasamos de 14 millones que teníamos en el año 94 a tener 17 millones de pobres hoy en el año 98. Por eso estamos hablando de cambio. Porque no nos gusta un gobierno que dijo que iba a invertir en los sectores más pobres y más marginados y lo abandonaron. Ellos, el otro candidato, está diciendo que nosotros vamos a privatizar todo. Pero aquí quiero llamar la atención con algo que leíamos la semana pasada. La semana pasada veíamos en la prensa, veíamos en la radio, oíamos en la radio y veíamos en la televisión que el gobierno dice que había buscado reducir 500 mil millones de pesos en presupuesto nacional. Y decíamos los colombianos, qué buena noticia, que comiencen a hacer el recorte del gasto, que es el gasto innecesario, no del gasto que necesitan hoy los colombianos. Pero resulta que cuando veíamos la información, ¿a dónde estaba el recorte? 500 mil millones, oígase bien. Le quitaron la plata al SINPE, le quitó la plata al doctor Serpa y al doctor Sanper al Seguro Social, le quitó la plata y le recortaron la plata a los salarios de las madres comunitarias, le quitaron la plata a los pensionados a la tercera edad, le quitaron la plata a la gente más pobre y más desolidada. Por eso estamos hablando de cambio, porque hay que volver a decir que los recortaron más pobres y más marginados de Colombia. Por eso hablamos de cambio, porque también nos gusta un gobierno que nos dijo que iba a invertir en nuestros niños, que iba a invertir en educación y resulta que estamos atravesando una de las peores crisis en estos sectores. Y por eso he hablado de que si queremos el cambio, tenemos que comenzar a invertir en nuestros dignos y por eso vamos a garantizarle a todos los niños de Colombia, vamos a garantizarle primaria y secundaria, que cada niño de Colombia pueda terminar hasta su noveno grado, porque esa es una obligación del Estado colombiano. Pero no solamente, pero no solamente, estamos hablando de garantizarle primaria y secundaria. Cuando yo recorro el país, si algo me impacta a mí cuando hablo con los colombianos, con las madres y con los padres de familia, es ver lo que ellos me dicen. Me dicen muchas veces, mire Andrés, muchas veces nos toca mandar a nuestros niños a las escuelas simplemente con un vaso de agua, con un agua de panela o a veces sin nada en el estómago. Cuando uno habla con los maestros, le dicen lo mismo, le dicen Andrés, los niños se nos desmayan en los cubitras de las escuelas porque no tienen un alimento. Por eso yo he insistido que no solamente el Estado tiene que garantizarle educación, sino que también en mi gobierno vamos a garantizarle un desayuno y un almuerzo a todos los niños de los escuelas de Colombia. Se merece esa posibilidad. Es de colombiano, se merece la posibilidad de poder estudiar, porque cuando termine, cuando sean profesionales, ese Andrés Pastrán no le decimos nosotros quienes estamos y han robado más de 350 mil millones de pesos de la gente, de los colombianos que necesitaban millones de subsidios que con ellos se hubieran podido resolver. Ese preso hemos convocado una gran alianza, una gran alianza por este gobierno de mentiras y las mentiras del candidato del gobierno. Que por ahí él anda diciendo que dice Andrés Pastrana va a privatizar el centro. Desde aquí le quiero decir hoy a los colombianos que eso no es cierto. Que vamos a privatizar el seguro social, no es cierto. Que vamos a privatizar el TAS, no es cierto. Que vamos a privatizar la registraduría, no es cierto. Que vamos a privatizar la educación y la universidad pública, no es cierto. Que vamos a privatizar el CIPER, no es cierto. Que vamos a privatizar, como él también anota, que el seguro social no es cierto. Lo único cierto es que le vamos a ganar el próximo 30 mil millones. Gracias. 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 Gracias.